Nosotros encontramos un cráneo en una montaña, en una isla, en la caballería de un cráneo. No, es decir, esta es la muerte. Representa el tiempo, representa un antepasado. Y precisamente se queman todos los documentos antiguos, pero muchos quedaron. Y justamente se queman muchos de los documentos ancianos. Y se inventan documentos apócrifos, falsos hechos después del siglo XVI. Entonces, un original y un apócrifo. Para desvirtuar toda la tradición y cultura. Aquí mismo en Europa, La gente que curaba con plantas, Les llamaban brujos y brujas. La gente que estaba ligada a la naturaleza, Les llamaban gente que adoraba el demonio, el diablo. Decían que no creían en Dios. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Porque la gran energía está en todas partes, está en todos los lados. Por eso el día de hoy, En este nuevo tiempo, En este nuevo mundo, en este nuevo tiempo, En el tiempo sin tiempo, En el nuevo sol, Empezamos a despertar toda la humanidad. En el 12 de agosto, En el 2012, Recuerden ustedes que decían que se iba a acabar el mundo. Recuerden que se iba a acabar el mundo. Y realmente lo que se manifestó, Es que el sol, Estaba al centro de la galaxia. Y en el hecho, Lo que se manifestó, Es que el sol, Estaba al centro de la galaxia. Eso sucede cada 26 mil años. Y eso sabían los abuelos y abuelas. Y eso, Los granpéres y las granmères, Ellos lo sabían. Porque ellos no eran fanáticos. No eran fanáticos religiosos. Ellos eran astrónomos. Eran matemáticos. Des matematicienses. Aquí mismo encontré, En Bélgica, Unos obeliscos, Unos obeliscos. Que son medidores astrónicos. ¿Qué es eso? Medidores astrónicos. Que son des mesures astrónicos. Medidores solares. Des instrumentos de mesures. Que están en la montaña. De nuestros hermanos celtas. Qui son en la montaña. De nuestros hermanos celtas. Encontramos temascales, En forma cuadrada, Como cacias. Que quiere decir que la cultura Es la misma en toda la tierra. Que quiere decir que la cultura Es la misma en toda la tierra. Y si aquí se curaba con plantas. Si on guerrissait ici Avec las plantas. Así ya eran los cuatro rumbos. En remercion. Del norte a sur a l'occidente. Les quatre directions. Y el día de hoy. Y el día de hoy. Ustedes se van iniciar Al conocimiento Atlante-Nawa. ¿Por qué Atlante? ¿Por qué Atlante? La palabra Atlántida. El mot Atlante, Atlantid. Es una palabra muy alcigua. Es un mot très ancien. Que ya hablaba Platón de ellas. Dont Platón parlait déjà. Los griegos hablaban de Atlántida. Dont los griegos parlaían déjà. Pero quiero decirles que Atlántida. Mais je veux vous dire que Atlántida. Como Atlántico. Como Atlántico. ¿Es vos náhuatl o mexicano? C'est un mot náhuatl o mexicano. No está en ninguna otra lengua del mundo. O en aucun otro. No. Dans aucune otra lengua del mundo. Atl. Atl. El náhuatl es agua. En náhuatl. Tlán. O. Es abundancia de agua. Tlán es abundancia de agua. Tlán es abundancia de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la Atlántida era una ciudad sobre el agua. Y en la actualidad. En la actualidad. La única ciudad que han encontrado antecedentes sobre el agua es México-Tenochtitla. Aquí efectivamente en Venecia también hay agua pero fue un hundimiento. No fue una arquitectura programada. No fue una arquitectura programada. Y en México. Y en México. Como en otras partes. Como en otras partes. Hay ciudades Atlántas. Y hay ciudades Atlántas. Es muy importante que ustedes sepan que están aquí.